mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 2 el león de nemea canta humus a la historia del león de nemea una extraordinaria fiera que habitó una localidad entre argos y corinto su pelaje resplandecía de oro a la luz del sol su piel era invulnerable a cualquier arma su tamaño colosal y su fiereza terrible fue el primer trabajo el rey euristeo le encomendó a hércules celoso de este héroe y convencido de que no podría sobrevivir sin embargo hércules se enfrentó a la fiera primero con su garrote sin causarle ningún daño posteriormente con sus flechas pero tampoco éstas lograron atravesar la gruesa piel del animal así que el héroe lo persiguió hasta acorralarlo dentro de su propia gruta tapó una de las puertas de la gruta para que no lograra escapar y se enfrentó al animal con sus propias manos tomándolo del pescuezo logró estrangularlo de esta manera cargando al animal en sus hombros se presentó ante euristeo que horrorizado y asustado por el tamaño de aquella fiera corrió a esconderse dentro de una vasija de barro que preparó especialmente para todos estos momentos y que utilizó cada vez que hércules le presentaba un nuevo resultado de sus trabajos cuentan que hércules tomó al animal y quitándole una de sus garras que eran las únicas que tenían el héroe suficiente para atravesar aquella piel lo abrió se hizo una capa con la piel del animal y un casco con su cabeza y de esta forma enfrentó el resto de sus batallas que lo hicieron tan famoso los dioses decidieron llevar aquel animal al cielo y convertirlo en la constelación de leo dicen los griegos que a partir de ese momento quienes nacen bajo esta constelación bajo el signo de leo van a tener las características de esta extraordinaria fiera serán resplandecientes como el sol orgullosos y feroces cuando desean algo parecerán impenetrables como la piel del león de enemigo pero si logras traspasar esa piel si logras pasar esa cubierta estarán siempre a tu lado y te protegerán contra todo gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jl garcia m puntocom